Dice Fabricio Ojeda, algún día se unirán los civiles y los militares para libertar a la patria. Aquí estamos unidos los civiles y los militares. Medio siglo después, algún día despertará el pueblo. Y aquí está el pueblo despierto. El 23 de enero de 1958, a raíz de la unión generada entre las fuerzas militares y civiles, se concretó el derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, quien gobernó Venezuela entre 1948 y 1958. Estos sucesos trajeron como desenlace la llegada de la democracia como sistema político de gobierno. A 65 años de esta rebelión popular, la Contraloría General de la República rememora este día como la consolidación de la unión cívico-militar del pueblo venezolano.